Hola, bienvenidos de nuevo al curso 0 de Física de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta ocasión vamos a hablar de la fuerza magnética, es decir, la fuerza que ejerce un campo sobre cargas y corrientes eléctricas. Primero, examinaremos la expresión de la fuerza magnética sobre cargas puntuales y cómo puede sumarse a la fuerza eléctrica para obtener la llamada fuerza de Lorentz. Después analizaremos el movimiento de cargas puntuales en presencia de campos magnéticos y finalmente daremos algunas pautas para obtener, en algunos casos sencillos, la fuerza magnética sobre corrientes eléctricas. En la naturaleza, los campos magnéticos están creados por imanes, cargas en movimiento, corrientes, etc. Los campos magnéticos, al igual que los eléctricos, son campos vectoriales, es decir, se expresan mediante vectores que dependen en general de la posición y del tiempo. Cuando una carga eléctrica Q con su signo positivo o negativo se encuentra en presencia de un campo magnético B, la carga experimenta una fuerza magnética Fm dada por la siguiente expresión, donde V es la velocidad de la carga. Por tanto, la fuerza es cero si la carga está en reposo. La operación X que veis aquí indica el producto vectorial entre los vectores V y B. Las reglas de este producto entre vectores dan lugar a ciertas propiedades de la fuerza magnética, entre ellas que el vector Fm es perpendicular tanto a la velocidad de la carga como al campo magnético, y también que el módulo de la fuerza magnética tiene la siguiente expresión, en la que Q entre barras indica el valor absoluto de la carga. Sin es la función seno y alfa es el ángulo entre los vectores V y B, como vemos en la figura, Fm, que muestra la relación entre los vectores V, B y Fm para una carga positiva. Claramente, si la carga fuera negativa, la fuerza magnética iría hacia abajo. También puede ocurrir que una carga puntual se encuentre en el lugar en el que hay, simultáneamente, un campo eléctrico y un campo magnético. En este caso, la fuerza electromagnética sobre la carga será la suma de las contribuciones eléctrica y magnética. El resultado es esta expresión, que se conoce con el nombre de fuerza de Lorentz. Es muy interesante notar que, incluso aunque el valor de la carga no sea nulo, la fuerza electromagnética sobre ella puede serlo. Para ello se ha de dar esta condición entre los vectores E, V y B, en todos los puntos del espacio y en todos los instantes de tiempo. Algunas aplicaciones en laboratorios científicos se basan en esta fórmula. Ya que conocemos el valor de la fuerza magnética sobre una carga eléctrica puntual, examinamos ahora cómo se mueve la carga afectada por un campo magnético. Vamos a suponer, por sencillez, que el campo magnético es uniforme, es decir, que no depende de la posición, y también constante, lo que significa que tampoco depende del tiempo. La aceleración de la carga afectada por un campo magnético se puede escribir usando la segunda ley de Newton mediante esta fórmula. Obviamente, si la velocidad de la carga es paralela al campo magnético, la aceleración será nula, pues el producto vectorial de dos vectores paralelos es cero, y la carga realizará un movimiento rectilíneo uniforme. Un caso más interesante será cuando la velocidad inicial de la carga es perpendicular al campo magnético. Entonces, la carga sigue un movimiento circular uniforme, en un plano perpendicular al campo magnético. El radio de este movimiento circular está dado por esta expresión, y su periodo, es decir, el tiempo que tarda la carga en dar una vuelta completa a su trayectoria, por esta otra. Puede ocurrir que la velocidad inicial de la carga no sea perpendicular al campo, ni tampoco paralela a este. Entonces, tenemos una composición de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento circular uniforme. Esta composición es un movimiento helicoidal. Consideremos ahora el efecto de un campo magnético sobre una corriente. Cuando una corriente eléctrica de intensidad I circula por un alambre conductor en el seno de un campo magnético B, la fuerza magnética sobre la corriente es la suma de las fuerzas sobre cada una de las cargas que se mueven por el interior del alambre. Un ejemplo particularmente sencillo es el caso de un filamento rectilíneo de longitud L y sección uniforme que transporta una corriente I cuyo valor es el mismo en todos los puntos del cable. Si este filamento se encuentra situado en una región en la que hay un campo magnético B, que también supondremos uniforme en el cable, la fuerza magnética tendrá un valor dado por esta fórmula, en la que U sub i es el vector unitario que indica hacia dónde se dirige la corriente, de manera que el producto L u sub i es igual al vector de posición del extremo final del cable menos el vector de posición del extremo inicial del cable. Ahora, muy importante, aunque hemos descrito esta expresión como válida para un filamento de corriente rectilíneo, también lo es para un cable curvo, siempre que consideremos el producto L u sub i como la diferencia entre los vectores de posición del final del cable y el inicio del mismo. Una consecuencia de este hecho es que, en las mismas condiciones que en el caso de un cable rectilíneo, es decir, corriente, sección del cable y campo magnético uniformes, la fuerza magnética sobre un filamento de corriente cerrado es nula. Esto es todo. No olvidéis consultar el material complementario de este tema, en el que también encontraréis ejemplos y ejercicios resueltos. Hasta la próxima.